Para cuidarnos por el coronavirus, se recomienda llamar al 107 por presencia de fiebre y síntomas respiratorios. Anticupimiento de cuarentena obligatoria, llamar al 109. Para cuidarnos por el coronavirus, se recomienda llamar al 107 por presencia de fiebre y síntomas respiratorios. Anticupimiento de cuarentena obligatoria, llamar al 109. Para cuidarnos por el coronavirus, se recomienda llamar al 107 por presencia de fiebre y síntomas respiratorios.